A mí, Katelyn, quiero pedir para Dios para recibir el instrumento de paz Den arroba y mundo entero Para mirar la potencia, amor, felicidad y comprensión Para las futuras generaciones Sin estima a otros y libre a nadie de tus sentimientos Para asistirnos en el arroba, llenar la esperanza y la unión de la familia A mí, Katelyn, quiero pedir para Dios para recibir el instrumento de paz A mí, Katelyn, quiero pedir para Dios para recibir el instrumento de paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!